El IBEX 35 y el resto de las bolsas europeas suben en esta jornada de miércoles. El selectivo español cotiza en estos momentos en máximos de la sesión, se revaloriza medio punto porcentual y se sitúa muy cerca de los 9.200 puntos en 9.180. El IBEX continúa avanzando poco a poco pero con paso firme hacia esa resistencia clave que tiene en los 9.260 puntos. Como les venimos contando ya desde hace semanas de superar este nivel, cambiarían muchas cosas para bien en el selectivo español. Hoy hay tres protagonistas en el ámbito empresarial principalmente, dos aquí en España y uno fuera de nuestro país. En España Iberdrola y Red Eléctrica han publicado resultados. En el caso de Iberdrola ha anunciado un beneficio récord en 2018 que ha superado los 3.000 millones de euros con un incremento del 7,5%. En lo que respecta a Red Eléctrica su beneficio neto, el año pasado, se situó en 704,6 millones de euros con un aumento del 5,2%. Iberdrola lleva toda la jornada siendo uno de los mejores valores del IBEX 35. Ahora se revaloriza cerca de un 2%. Y fuera de nuestro país el protagonista es Sainsbury porque ha llegado a caer más de un 14% ante la posibilidad de que las autoridades de la competencia británica veten esa posible fusión con Asda. Dicen los expertos que después del informe que han emitido las autoridades de la competencia parece que el proyecto está muerto y señalan que las caídas que está registrando hoy Sainsbury demuestra que los inversores están dando por finalizado este posible acuerdo, esta fusión entre ambas compañías. Los futuros estadounidenses a estas horas cotizan prácticamente planos. Los inversores continúan pendientes de cualquier tipo de novedades respecto a las conversaciones entre China y Estados Unidos y por supuesto aquí en Europa siguen muy pendientes de todo lo relacionado con el Brexit en una nueva jornada de reuniones entre Theresa May y Jean-Claude Juncker para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de cambio respecto a ese pacto del Brexit que el parlamento británico de momento parece que no tiene ninguna intención de aceptar. Gracias por ver el video.